Bien, pues buenos días y muchas gracias a todos por acudir, bueno, pues a un hecho, si no histórico, pues muy relevante dentro del deporte de Cartagena, como es la presentación por primera vez en nuestro municipio del Campus Experien de la Fundación del Real Madrid. Bueno, me acompañan a esta parte de la sala Joaquín Sagués, que es el director general del Campus Experien de la Fundación del Real Madrid, y Eusebio Zaplana, que como sabéis es el presidente de la Asociación Deportiva La Soledad de Molinos Marfagones, sede de este Campus Experien. Bueno, pues, quiero en primer lugar dar las gracias a la Fundación del Real Madrid por pensar en Cartagena como una ciudad interesante para realizar esta actividad. No todas las ciudades de España tienen la suerte de que la Fundación del Club de Fútbol Más Laureado de Europa la elija para desarrollar sus actividades. Y, como no, también dar el agradecimiento en nombre de la alcaldesa, de Noelia Arroyo, que iba a hacer esta presentación. Pero, como sabéis todos, estamos en estas fechas de vacunación y por franja de edad le tocaba vacunarse hoy. Estará en el Centro Comercial La Rambla haciendo cola para vacunarse. Quiero dar las gracias a todos los patrocinadores que hacéis posible, pues, que esta actividad se desarrolle. Dar las gracias a Bepe Cantera, a Collado Espor, a Jumaveda, a Dinamia, a Ñañan, a Cabisuar y a Talasur, cómo no. Y, también, muy especialmente, pues, a los técnicos de la Casa de la Concejalía que, pues, están gestionando todo, ¿no? Al final, el concejal, la alcaldesa, somos los que venimos, dirigimos la estrategia, pero el trabajo lo desarrollan ellos, como son Paco Sánchez, Eduardo Martínez Caro y también Jesús Cruz Paredes, que está por aquí atrás. Yo, sin más, le doy la palabra a Joaquín para que explique los detalles técnicos y de desarrollo del campus y, finalmente, también tendremos otras palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, me quito la mascarilla, primero, porque hay distancia, segundo, porque estoy vacunado y porque estoy inmune y no sé tantas cosas más. Bueno, voy a hablar poco, pero, básicamente, voy a hablar en tres bloques, de la Fundación Real Madrid, de los Campus Experience y de los colaboradores o patrocinadores. La Fundación Real Madrid es la entidad dentro del Real Madrid Club de Fútbol que trabaja para intentar devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le da en apoyo y en afición al Real Madrid Club de Fútbol. Y lo hace con proyectos sociales, proyectos formativos, proyectos educativos. Campus Experience es un programa de la Fundación Real Madrid que nació hace doce años ya. Hacemos campus por muchos países del mundo y en España, lógicamente, el campus más importante lo hacemos en Madrid, en Valdebebas, en la ciudad deportiva. Pero este año hemos iniciado otro proyecto con Campus Experience, con la ayuda inestimable de Félix González, que nunca sale en las fotos porque siempre le gusta trabajar detrás, responsable de las relaciones institucionales de la Fundación Real Madrid, en acercar los Campus Experience a diferentes poblaciones españolas, para hacer posible que niños y niñas de poblaciones, en este caso como Cartagena, que a lo mejor por costes no les sea posible ir a hacer el campus a Madrid, lógicamente, que significa un coste superior, puedan hacerlo en su tierra, puedan hacerlo en su ciudad. Y para nosotros es maravilloso poder acercar el campus, en este caso a Cartagena. Nosotros evaluamos muchas peticiones este año de muchas poblaciones españolas. Unas las hemos validado, como es el caso de Cartagena, y otras, desgraciadamente, no han pasado el corte, o bien por las instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esperamos que esas poblaciones en próximos años puedan tener el nivel que tiene Cartagena, por lo menos. El Campus Experience es un proyecto para niños y niñas de entre 6 y 14 años. El programa, muy resumido, es cuando llegan esos niños y niñas al campus el lunes, el primer día, llegan como individuos, no pertenecen al grupo, al colectivo, al equipo todavía. Y entonces trabajamos con ellos el valor del liderazgo. Es decir, les mostramos que en el terreno de juego hay que tomar decisiones constantemente, igual que en la vida real. Entonces, con esos niños y niñas tan jóvenes, hacemos juegos divertidos para trabajar ese tema. Y en fútbol, en el terreno de juego, trabajamos aspectos individuales, como son el control, el pase, el regate, etcétera. Conforme avanza la semana, vamos trabajando aspectos que tienen que ver con el nosotros, con el grupo, el colectivo, porque esos niños y niñas ya se han integrado a ese grupo. En valores, lógicamente, trabajamos el autocontrol, es decir, controlar las emociones, la ansiedad, la euforia, el pesimismo, etcétera. Y también trabajamos el trabajo en equipo, el compañerismo. Y en el terreno de juego, pues, trabajamos aspectos como el atacamos juntos, defendemos juntos, abrimos campo, cerramos campo, etcétera. Es decir, aspectos que tienen que ver con el grupo, con el colectivo. Y conforme va finalizando la semana, trabajamos valores que tienen que ver con ellos, con los demás, en este caso, el equipo contrario. En valores, lógicamente, trabajamos la tolerancia, el respeto, y en el terreno de juego, pues, trabajamos el cómo atacar o cómo defender a ese rival. Es un programa, por tanto, deportivo y formativo, que realizamos con un equipo mixto de entrenadores que vienen de la Ciudad Real Madrid, de Valdebebas, entrenadores de la Fundación Real Madrid, de las escuelas, y monitores locales. Es decir, chicos y chicas, estudiantes o licenciados en Magisterio, Pedagogía o Psicología de Cartagena, que trabajarán conjuntamente con los entrenadores para diseñar ese programa, que durará desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Cartagena, irán combinando la actividad de fútbol y valores con juegos y fútbol. Es un proyecto para nosotros muy testado. Los niños y niñas se van maravillados de esa experiencia. Y, importantísimo, el tercer bloque, esto no sería posible si no hubiera la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y de estas empresas locales, patrocinadoras, que permiten que el campus sea accesible. Es decir, que las familias solo tengan que pagar 150 euros para inscribir a su hijo. Pensemos que en Madrid este campus cuesta 500 euros la semana. Por lo tanto, tenemos que dar las gracias de verdad, no como un mero formalismo al Ayuntamiento de Cartagena y a la Concejalía de Deportes en particular y a las marcas patrocinadoras, las siete marcas que nos acompañan hoy aquí, por hacer realidad un sueño para muchos niños y niñas que van a recibir una equipación completa con el escudo de Real Madrid. Hoy van a tener tres tipos de coberturas, seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, asistencia sanitaria, que van a tener un equipo de monitores y de entrenadores que tienen también un coste, que van a utilizar unas instalaciones maravillosas, por cierto, que también tienen un coste. Es decir, el hecho de haber podido ayudarnos todos a que niños y niñas de Cartagena puedan acceder a este campamento es maravilloso. Y por eso quería repetirlo varias veces. Como he dicho, no me voy a extender mucho más. Le devuelvo la palabra al concejal. Si hay alguna pregunta, pues ya nos lo dirán. Muchas gracias. A la inauguración del campus. Esperemos que junto al concejal esté también la alcaldesa para ese día. Y añadir también que la web campusexperience.rmf.com barra cartagena es donde encontrarán toda la información del programa, donde pueden hacer las inscripciones. Y por último, y hablando del COVID, nosotros seguimos siempre todos los protocolos que marcan las autoridades sanitarias. De hecho, el año pasado, en plena pandemia, hicimos un campus de mil participantes en Valdebebas, en Madrid, y no hubo ni un solo contagio. Nosotros, en este mes de julio, seguiremos también las directrices que marquen las autoridades sanitarias para prevenir que a ningún participante le ocurra nada. Y como ya lo hemos hecho, pues estamos muy tranquilos y seguros de que eso va a ser así. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Al principio se me pasó, bueno, también dar las gracias a dos colaboradores necesarios, ¿no?, para que esto sea realidad, que son Félix González y Sergio Cervantes, que se encuentran con nosotros. Muchísimas gracias. Y, como decía al principio, el campus se va a realizar en uno de los campos de fútbol municipal, en el municipal José Sanper, de Molinos Marfagones, que es un campo de fútbol que ocupa habitualmente y lo gestiona el club que sabiamente dirige mi amigo Eusebio, el Club Deportivo La Soledad. Ellos van a ser los anfitriones en Cartagena de este campus Experien de Real Madrid. Una instalación renovada con césped artificial el año pasado y donde, además, ellos cuidan con un mimo increíble, porque, bueno, como es su casa, la sienten como tal y como tal la respetan y la cuidan. Es justo darles las gracias porque, bueno, la actividad deportiva del club cesa en esta época veraniega y la suya no, pues porque tienen que colaborar con esta actividad. Remarcar también la importancia de campus deportivos o campus de fútbol en una ciudad que tiene 6.000 niños y niñas en época normal, cuando no hay COVID, jugando fútbol en ligas locales, en ligas federadas, en los diferentes clubes deportivos que tiene Cartagena, hay muchos campus de fútbol, muchas escuelas de verano, ¿no?, pero transmitir los valores que decía Joaquín y que puede transmitirnos del club, como decía al principio, más laureado de Europa, bueno, pues algunos valores tendrá ese club cuando es el más laureado de Europa, ¿no?, sin entrar en fanatismo futbolístico. Y mejor club del siglo XX del mundo. Y mejor club, como me dice Joaquín, del siglo XX de todo el mundo. Decir también que hemos conveniado con la Concejalía de Bienestar Social. Como ustedes saben, la alcaldesa lidera el área de alcaldía, bienestar social y deporte y entonces siempre nos recuerda que vinculemos los temas de deporte a los de bienestar social, por lo cual va a haber diez plazas totalmente gratuitas para diez niños o niñas que nos digan los compañeros de servicios sociales, ¿no?, para que también, bueno, pues las personas que a lo mejor no tienen los recursos necesarios para acceder al campus lo puedan realizar. Aunque, como bien decía Joaquín, el campus tiene un precio y aquí tiene otro gracias al esfuerzo y la colaboración de estos siete patrocinadores, empresas cartageneras que se han volcado con este campus. Como también decía Joaquín, que casi se nos olvidaba, ¿no?, el primer día, bueno, pues los patrocinadores están invitados a acudir a ese primer día donde vendrá Emilio Gutragueño, que como ustedes saben es, bueno, por una leyenda viva del fútbol español, del Real Madrid y que además es director de Relaciones Institucionales del propio Real Madrid. Y por mi parte, darle la gracia a todos de nuevo, parece siempre que el concejal siempre da la gracia, da la gracia, da la gracia, pero bueno, es que hay que ser agradecidos, ¿no? Y por mi parte espero, pues que este sea el principio de una hermosa y larga relación con la Fundación del Real Madrid, que ellos sientan Cartagena como una extensión, pues si como no Valdebebas, pues casi, casi, ¿no?, que estemos a algunos kilómetros más. Desde el principio le abrimos las puertas del Ayuntamiento, de la Concejalía, tenernos como amigos y aliados y, bueno, como decía, espero que este sea el principio de una bonita relación. Si los compañeros de los medios tienen algún tipo de pregunta, seguro que nos habremos dejado algo. Los compañeros del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento subirán toda la información necesaria, los enlaces, la publicidad y, bueno, se abre la inscripción oficialmente y nos vemos en el municipal José Samper de Molino-Morfagones con nuestro amigo Eusebio. Muchas gracias. ...aspectos que tienen que ver con el grupo, con el colectivo. Y conforme va finalizando la semana, trabajamos valores que tienen que ver con el E. Una ciudad interesante para realizar esta actividad. No todas las ciudades de España tienen la suerte de que la Fundación del Club de Fútbol Mal Laureado de Europa la elija. Hoy estará en el Centro Comercial de la Ronda haciendo cola para vacunarse. Quiero dar las gracias a todos los patrocinadores que hacéis posible que esta actividad se desarrolle. Dar las gracias a Bipi Cantera, 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 a Bipi Cantera. Como es la presentación por primera vez en nuestro municipio del Campus Experience de la Fundación del Real Madrid, jugando fútbol en ligas locales, en ligas federadas, en los diferentes clubes deportivos que tiene Bipi Cantera, hay mucho... En este caso, a Bipi Cantera, a Bipi Cantera, a Bipi Cantera, evalúamos muchas perficiones este año. El Campus Experience es un programa de la Universidad Central de Madrid que ha nacido hace 12 años ya. Hacemos campos en muchos países del mundo y en España, obviamente, Juan Sánchez, Eduardo Martínez Carlos y también Jesús Cruz Paredes está por aquí. Yo, sin más, le doy la palabra a Joaquín para que... Que a lo mejor, con costes, no me sea posible hacer un coste superior, pueda hacerlo, que se pueda hacerlo, pueda hacerlo en un magisterio, pedagogía, psicología, en el Cácero, Técnico de Cajera, que trabajarán conjuntamente con los entrenadores para diseñar ese programa que ayudará hasta las 9 de la mañana aspectos individuales, como son el control, el pase, el regate, etc. Conforme avanza la semana, vamos trabajando aspectos que tienen que ver con él y nosotros, con el grupo colectivo, que esos niños y niñas ya se han integrado a ese grupo. Muchas gracias, Diego. Bueno, le quito la mascarilla, porque hay el valor del liderazgo. Es decir, mostramos que en la entrega de juego hay que tomar decisiones, constantemente. Igual que la de... Remarcar también la importancia de campus deportivo informativo, que realizamos un equipo mixto de entrenadores que quieren de la Ciudad Real Madrid, de Valdebrevas, de madres de la Ciudad Real Madrid, otro proyecto, que se plantea campus experience, con ayuda inestimable de los Pélicos Montal, de casa de las casas partagia, y otras, desgraciadamente, no ha pasado el corte, o bien con las instalaciones deportivas, o etc. Pero bueno, esperamos que esas poblaciones, en los últimos años, puedan tener... ¡Gracias!